Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Yo vengo de una familia peronista pero la verdad que no es que todo el tiempo se habla de política yo siempre cuento que como la política en los barrios populares yo siempre digo que soy hija del 2001, del 2001, de la crisis y a mi algo que me marcó como mucho de adolescente fue un tema de una cumbia villera que sacó Damas Grati que es una banda muy conocida que cantaba sobre la crisis y hablaba sobre la dirigencia política que estaba en ese tiempo que era que se vayan todos y hacía un énfasis muy... nada, uno se ríe pero hoy te das cuenta como trasladaba la situación política actual a través de una música decía vendiste todo, sos capaz de vender a tu mamá o como todo eso que tiene que ver y en el videoclip aparecían dólares bueno, aparecía el patacón y era todo un contexto político y yo siempre lo cuento porque es algo muy loco pero yo creo que eso fue como algo que me marcó mucho porque era justo en el momento donde todo se estaba prendiendo fuego donde había una antipolítica donde era todo lo mismo y eso creo que llegó mucho a la adolescencia de caer en la antipolítica justo en una crisis donde claramente no había representación no había representación del pueblo que pueda expresar y bueno, fue cuando claramente tuvimos como cinco presidentes en una semana yo creo que eso me marcó mucho y que a la adolescencia que nos quedamos sin oportunidades y sin nada garantizado creo que nos marcó mucho más allá de que nosotros siempre en casa fue como bien claras las ubicaciones Perón, Evita, Néstor, Cristina no se armaba el debate político en casa era como, no se hablaba viste cuando no pasaba eso imagínate aparte de nosotros 10.000 urgencias yo soy la más chica del primer matrimonio mi viejo se separaron mi vieja ama de casa o sea, no teníamos el lugar tampoco para poder sentarnos a comer y discutir algunos temas y la verdad que que yo empecé a aprender si se quiere o a discutir política ya de grande o sea, a mí me tocó vivir, digamos, más en lo que es el 2000-2001 y desde eso también muy descreída la política muy antipolítica y tuve la posibilidad de encontrarme un grupo de jóvenes que iban a militar en un comedor el comedor donde estaba mi vieja en el en Fiorito y ahí pude tener la posibilidad de discutir política como sentarte a discutir, viste como a pensar, a debatir y yo era muy descreída muy enojada imagínate cuando vos vivís en un barrio donde te faltan todos los derechos garantizados y donde claramente no tenés oportunidades ya te vas acostumbrando a eso y te vas enojando no solamente con la vida con la sociedad con la política con todo el mundo lo que sí tuvimos de bueno que yo creo que que nos pasó me pasó a mí como muchas generaciones volver a creer en la política en el 2003 cuando asume Néstor porque entendíamos que que era un proyecto político que nos representaba y que defendía los intereses de nosotros igual así no empecé a militar en el 2003 yo me organicé en el movimiento trabajadores excluidos con la rama cartonera y y la posibilidad de poder organizarme de poder planificar de poder tener mínimamente las cosas garantizadas que era no estar corriendo tras la urgencia y que voy a poner dentro de la olla mañana eso me pudo permitir poder participar en otra instancia y ahí empecé a participar en el Frente Patria Grande en un espacio político donde claramente empecé a ver de otro lugar empecé a darme cuenta que como vivía no era lo que nosotros teníamos como bueno entonces según los esfuerzos que hacés te merecés tal cosa no no me entendía me empecé a dar cuenta que no era justo que vivamos como vivamos que tengamos la fábrica que contamina a la vuelta que tengamos los pies con plomo en sangre que vivamos con los riachuelos contaminados que vivamos sin ningún servicio y que la única forma de poder discutir eso era participar ¿no? a mí me costaba mucho hablar yo no podía hablar porque me daba vergüenza porque pensaba que lo que yo iba a decir era algo que que no venía al caso que no era interesante o que iba a decir perdón la palabra cualquier boludez y entonces salía de las reuniones y me quedaba re enojada ¿viste? porque decía están diciendo cualquier cosa ¿viste? cuando decís o te hablaban de los barrios o te hablaban de los pobres o te hablaban de las mujeres de las villas y yo me enojaba y una compañera me dijo un día Nati si vos no querés que hablen por ustedes tenés que hablar vos ¿no? y yo me quedé y siempre tuve como un espíritu de muy peleadora qué sé yo esto que te da la vida ¿no? de que no tenés tiempo de primite no tenés tiempo de nada tenés que arremangarte y salir y poner el pecho a cada situación que te toca pero en ese sentido tenía mucha vergüenza me daba vergüenza hablar me daba vergüenza o sea sabía bien lo que pensaba pero me daba vergüenza hablar delante de la gente y cuando me dijo es una compañera que empezaba a militar con ella entendí que era importante que sí que si yo no hablaba que si mis compañeras no hablaban no iban a no iba a estar la voz del barrio ¿no? si se quiere y no porque tengamos la verdad de la milanesa si se quiere pero hay una falta que yo hoy lo sigo viendo lo sigo viendo todavía ¿no? la política le falta la realidad le falta el día a día le falta la situación y no es porque haya malos dirigentes políticos es que este circuito que vos ves acá que es muy lindo que está lleno de lujo te alejan de la realidad de la gente común de la gente a pie de cómo vive la gente yo sigo viviendo en Fiorito imaginate yo vengo del barrio recién y vos te cruzás con la gente que no llega a fin de mes vos te cruzás con los comedores que están dos cuadras de cola ¿entendés? te cruzás con las compañeras que llevan los pibes a la salita y que no tienen no tienen turno ¿entendés? y esa realidad te da qué sé yo yo cuando asumí y me senté el primer día que me senté acá me acuerdo bien entré por esa puerta y yo tenía ganas de salir corriendo a mi casa digo ¿qué estoy haciendo acá? imaginate vengo ahí entro con esta remera cuando hay una lógica que tenés que ser determinadamente muy muy impecable perfecto perfecta para pertenecer a estos lugares nosotros venimos como a a romper un poco ese esquema ¿no? a decir bueno para discutir política tenés que parecerte más al pueblo y si tenemos más de la mitad de la gente debajo de la línea de la pobreza tiene que haber más representación de los pobres tiene que haber más representación de los trabajadores y los trabajadores excluidos y bueno es un poco mi enojo con un sector de la política y yo creo que ese enojo me hizo tener la fuerza para poder sentarme y discutir de igual a igual con cualquiera no porque seamos mejor sí porque tenemos en claro lo que defendemos que tratamos de hacernos entender lo mejor posible con el mejor respeto que nos sale pero si nosotros tenemos algo que yo veo que falta mucho acá que es el día a día la calle la la experiencia de saber de lo que hablamos yo te puedo hablar de la educación pública porque mis hijos hoy siguen yendo al mismo colegio que fueron siempre yo sigo viviendo en el mismo barrio o sea usamos el sistema público de salud y y con eso nos sentamos a discutir con cualquiera bueno yo empecé me organicé en la rama cartonera en la cooperativa amanecer de los cartonera que hoy es la cooperativa más grande de latinoamérica con más de 5.000 afiliados fui parte de la comisión directiva de esa cooperativa y y bueno paralelo a eso tuve la posibilidad de conocer compañeros compañeras que militaban en el frente para grande y empecé a participar ahí o sea nunca milité en los movimientos sociales se quiere en la primera etapa después entendí que el espacio político en el cual estaba militando llevaba la agenda de tierra de techo de trabajo que es una agenda que claramente militamos los movimientos sociales y que no es casualidad nuestro principal referente Juan Grabo hoy en los dos espacios pero si nosotros tenemos las herramientas separadas que quiero decir con esto que los compañeros que eligen dar un paso en la política tienen que tomarse una licencia en el movimiento porque el MTE es una herramienta de lucha gremial digamos nosotros vamos a estar peleando por los derechos de los trabajadores de las trabajadoras esté el gobierno que esté y el Frente Patro Grande es un espacio político que defiende justamente lo que nosotros venimos planteando que los movimientos sociales ya maduraron y que no solamente alcanzar con organizarse sino que queremos diputar los lugares de poder para poder transformar y eso tiene que ver con una lógica también que lo viene planteando Juan hace mucho tiempo que es darle lugar justamente a los sin voz ¿no? por eso es que el espacio en el cual soy parte digo no es casualidad que haya una cartonera en el Congreso o un compañero que tiene una lucha y una trayectoria por la vivienda como Ofebe Fagioli o Ofeilia Fernández que representa a la juventud y al feminismo ¿no? si se quiere digo nosotros venimos a plantear que en la política también faltan representaciones y bueno nosotros queremos dar ese paso y hacer de que ese cupo que falta esté representado yo siempre lo digo Juan si quería podía haber sido él el diputado y eligió que haya una compañera de un barrio y que venga de la lucha social y que venga genuinamente del sector y yo creo que eso es respetable ¿por qué? porque nosotros venimos a plantear justamente lo que dice mi ley que no está muy errado de que nosotros en algunas cosas coincidimos si se quiere en otras miradas ¿no? en las castas políticas bueno es muy obvio que existe la casta política nosotros queremos romper con eso y para romper con eso necesitamos que haya mucha más representación del pueblo y bueno nosotros venimos a plantear esa discusión la renovación del nuevo dirigente que vengan también es muy importante yo la verdad que siempre le digo ¿no? hay mucha gente grande en el congreso ahora hay más jóvenes pero la verdad que nosotros tenemos que dar un paso también hacia la juventud que tiene mucho para aportar yo creo que hecho político mira yo creo que primero creo que nosotros tenemos plenario que nos juntamos a dar una evolución ¿no? que nos juntamos a rendir si se quiere los que estamos en el ejecutivo y los que están los compañeros compañeras que están en el ejecutivo y los funcionarios digamos más que están en y nosotros damos una evolución a nuestra organización es algo cerrado pero venimos a decir che ¿para qué queremos los lugares? nosotros no queremos los lugares por los lugares ¿no? entonces nos sentamos a discutir yo creo que eso a mí cada vez que yo lo hago es como que me renacen cosas como que es una caricia también a la militancia que nosotros venimos construyendo y que te hace no comerte la curva imagínate estar en estos lugares donde son simbólicamente también una burbuja que te tienen encerrado ¿no? yo cuando llegué la primera vez siempre lo cuento me pareció muy loco que tengan un ascensor para los diputados y un ascensor para la gente que trabaja en el edificio o que tengan un un restaurante para los diputados y un restaurante para la gente son cosas muy locas que está bueno y yo se lo contaba a mis compañeros y a mis compañeras que decía por eso es que la gente que le toca tomar definiciones importantes para nuestro pueblo no entiende la urgencia porque las cosas te marean y en ese y en ese y como para la otra cara ¿no? de la importancia de la formación política que la construimos todos los días la última vez que movilizamos acá al juzgado por por lo que pasó con Cristina la persecución digo los hechos concretos digo nosotros fuimos ahí nos metimos adentro porque también entendemos que tenemos que defender la democracia en todas las áreas ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que no solamente alcanza con conformarte que es importante con con debatir con construir sino también hoy estamos a la defensiva hoy tenemos los poderosos que avanzan en contra de los derechos que nosotros venimos construyendo y vienen por todo vienen por los recursos naturales vienen por todos los derechos a perseguir a los principales dirigentes que defienden a nuestro pueblo y que no se los nombre no se los conoce ¿no? y nosotros venimos a plantear que tenemos que discutir eso o sea la corte suprema los medios de comunicaciones los poderes concentrados que concentran los alimentos y la tierra de nuestro país digo y eso es algo muy importante para nosotros como hecho político digo nosotros cada vez que estamos en la calle movilizando son hechos concretos que nos marcan y como militantes territorial como militantes sociales y populares a mí me marca mucho más la marcha las movilizaciones en la calle cuando peleamos por cosas concretas que otros hechos ¿no? no sé si te contesté pero me fui por las ramas pero creo que los hechos políticos que me marcaron a mí fueron cuando me tocó organizarme por cosas puntuales en la calle recuerdo cuando fue en el macrismo cuando estaban nos corrieron y todo todavía estaba Macri por la reforma ¿no? o sea cosas concretas también con con la movilización también del 3 de junio que estuvimos también como la primera vez que movilizamos como un movimiento social defendiendo una agenda del feminismo ¿no? si se quiere también peleando por ese feminismo popular que claramente todavía cuesta sentirnos representadas porque necesitamos que lleguen una agenda que nos represente digo cuando hablamos quiénes son las pobres dentro de los pobres y cuáles son las urgencias de nuestro sector nosotros planteamos un salario básico universal ¿no? tenemos una agenda propia que necesitamos que el feminismo se apropie y que la lleve también respetando la construcción del colectivo pero para que nosotras nos sentamos parte tenemos que discutir eso y o si queremos que las pibas de los barrios participen tenemos que garantizar que tengan para comer ¿qué es lo que se hace? mira para mí mi mitad militantes somos yo digo que somos todos ¿no? para mí militantes es de que te levantás hasta que te acostás y nosotros estamos resolviendo o acompañando o tratando de resolver problemas todos los días de la gente de ayudar en un comedor de no sé ayudar para que se organicen los compañeros de solidarizarte con alguien que la está pasando mal de entender que lo que le pasa al otro no te da igual ¿no? que te molesta que te que te pone mal que no tenga para comer que no tenga para vivir que no tenga y frente a eso no hacer a la indiferencia si se quiere y después militar en distintos ámbitos en la política en lo social en lo gremial ¿no? a mí me enseñaron una vez que cuando fui a hacer el curso de la economía popular que había tres formas de empezar a militar por la razón por la cabeza por pensar por el corazón por sentir la injusticia y por la panza por la necesidad a mí me tocó por la tercera por la necesidad organizarme pero las tres son muy válidas y las tres claramente hace que nunca más te dé lo mismo yo te digo la verdad imagínate yo soy jefa de hogar tengo dos pibes que son míos una nena y un varón adolescente y tengo dos más que viven conmigo que son hijos del corazón y siempre lo cuento una vida muy muy difícil de chica y y tuve muchas veces ganas de dejar de militar dejar de laburar decirme voy a buscar otro trabajo donde tenga horario donde pueda disfrutar de mi familia imagínate que esto es 24-7 literal ¿entendés? sin embargo ahora no hay tantas cosas en el congreso y nosotros estuvimos viajando recorriendo las provincias porque entendemos que la representación genuina es justamente escuchar y no solamente lo que es el cava o su alrededor sino algo más federal entonces andamos recorriendo todas las provincias y no las provincias dentro digo los barrios entender que necesitamos esa representación que pueda hablar de qué pasa en Rosario de qué pasa en los barrios de Rosario qué pasa en Tucumán qué pasa en todas las provincias y bueno y eso es dedicarle mucho tiempo entonces a veces bueno uno dice me pasó mucho el año pasado vas a decir hace un año que era diputada y si mis pibes iban a dejar iban a repetir de grado porque claramente yo ando viajando por todo lado y no y tuvimos mucha agenda acá que presentamos la ley deliberada bueno la ley en base que estuvimos laburando mucho la emergencia en adicciones tuvimos muchos proyectos también que aprovechando que estábamos acá trabajamos fuerte y bueno y me repensó un montón de cosas decía bueno yo le dedico toda mi vida a la organización y estoy convencida de esto y lo hago porque me gusta y porque quiero pero bueno también tengo una responsabilidad que soy mamá y esos chicos necesitan también y bueno y fue como viste algo medio confuso en lo personal que que quise intentar como ir despacio pero no podés o sea nunca más te vuelve a dar lo mismo yo te lo puedo asegurar que nunca más te vuelve a dar lo mismo y bueno mis hijos pasaron de grado porque nos pusimos a full ahí y ellos entienden hoy la importancia de que esto no es un trabajo para mí esto no es solamente un trabajo para mí nosotros es un antes y un después y no terminó todo digo fue la primera vez que una representación si se quiere genuina que una cartonera esté acá me tocó ser a mí podría ser cualquier otra compañera o compañero pero digo esto es un paso muy importante para poder discutir digo nosotros discutimos negativo el acuerdo con el fondo ¿entendés? siendo parte de esta coalición ¿por qué? porque nosotros sabíamos que ese acuerdo era una estafa que esa plata no fue para urbanizar barrio para crear escuelas para la salud para faltar no fue para eso y que no le íbamos a poder pagar y si la pagábamos iba a pasar lo que está pasando hoy nosotros lo planteamos ese día y aparte porque yo lo dije en el discurso cuando me tocó hablar que yo no podía volver a mi barrio y mirar a mis compañeros a mi vecino y decirle que nosotros votamos a favor del fondo del acuerdo con el fondo porque yo nosotros venimos de esa crisis nosotros somos hijos del 2001 sabemos que implica eso y yo creo que eso marcó mucho y que hizo también de que muchos compañeros y compañeras que estaban muy descreídos de la política empiecen a creer y empiecen a entender y a confiar de que así como me tocó a mi podía haber otros compañeros y a potenciar eso a mi me pone feliz yo voy con el equipo nos toca viajar a un montón de lugares y todos quieren discutir política en el contexto político no hay una crisis política social y económica que la gente quiera discutir la política es muy zarpado que no pasaba antes es todo lo contrario antes nosotros decíamos son todos lo mismo y ahora no y nosotros podemos discutir de igual a igual y yo más allá de que nosotros tenemos mucha diferencia con el frente de todos que son públicas yo me hago cargo cuando la ministra de desarrollo social decía bueno pero siguen porque no se van nosotros no nos vamos porque nosotros también tenemos un compromiso por lo menos hasta diciembre tenemos un compromiso con nuestro pueblo y nosotros construimos el frente de todos también y creo que nosotros nuestro aporte es justamente decirle que falta si nuestro principal promesa fue decir que vamos a empezar por los últimos y las últimas no se cumplió nosotros tenemos que decirlo porque hoy los últimos y las últimas están más últimos la gente se está cagando de hambre y yo creo que nos corren con que bueno hay que conservar la unidad o que se yo que la derecha que se yo nosotros sabemos nosotros no nos va a decir nadie que implica a la derecha porque cuando la dirigencia política que está bien acomodada se va de ocasiones se va a la casa nosotros la seguimos en los barrios nosotros no nos va a contar nadie que implica la derecha y que implican los gobiernos que vienen por todos ahora nosotros no venimos acá a ser amigos a quedar bien con alguien nosotros venimos a defender lo que representamos y el día que no lo hagamos no vamos a estar a la altura que se yo no sé ¿qué es lo que se está haciendo? Mirá yo creo que estamos en una situación muy difícil creo que está en riesgo y que no solamente alcanza con pronunciarnos por redes sociales sino que tenemos que movilizar porque hoy ya es público hoy hacen cualquier cosa sin ningún costo y creo que lo que pasó con Cristina no es algo que tenemos que dejar pasar porque porque yo creo que que es un disciplinamiento que vienen a hacer hoy hoy es muy común no solamente de que salgan en cualquier medio de comunicaciones a decir cualquier disparate ayer estaba mirando un programa el nivel de violencia que genera en la sociedad la 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 corte suprema que te puedo nombrar un montón de casos que que están archivados que nosotros venimos trabajando con lo de la ley de liberados que la justicia no trabaja no actúa y que claramente está posicionada en una agenda electoral eh y yo creo que está en riesgo en la democracia bueno lo vimos en San Juan ¿no? que a días de las elecciones la la pararon digo ya no no tienen eh ningún pudor en quedar expuesto en la sociedad ¿no? y yo creo que eso lo tenemos que combatir en la calle yo creo que lo tenemos que combatir en la calle justamente ayer inauguramos esta semana inauguramos dos casas populares nosotros en Pilar y en La Plata y en las dos intervenciones me pareció muy importante decir que que esa base de esas casas populares que donde nosotros entendemos que son importantes porque son lugares de encuentro para poder discutir para poder organizarnos para que la comunidad tenga un espacio para debatir eh y que la agenda actual eh no pase por al lado como si nada sino que nos importa y nos preocupa porque esto va a implicar digo hoy que los alimentos sean los precios de los alimentos sean violentos es claramente porque hay una complicidad ¿no? que no podamos acceder a lo que es algo tan básico que son el derecho de comer y yo creo que la única forma de de poder defender la democracia es en la calle que la comunidad esté organizada que que peleemos también por un gobierno nacional y popular que represente a la mayoría para que esa mayoría defienda ese gobierno porque no alcanza solamente con ganar si ganamos tenemos que preguntarnos para qué queremos ganar si queremos ganar para ser fuerte con los débiles o si queremos ganar para ser fuerte con los débiles nosotros queremos ser fuerte con los fuertes y yo creo que milito todos los días porque creo en la transformación porque creo en el estado porque creo en el estado presente eh que eso más temprano que tarde va a ser una realidad y y y y y y 40 años democracia siempre Diputados Argentina